¿Estáis bien con vuestros novios? Espero que si os merecéis la... Reina, que ya no te conozco. Sí, yo estoy bien. Bueno, estamos ahí, ahí. Yo por lo menos. Pero sí, bueno, bien. ¿Qué canción pongo? Chicos, ¿qué canción pongo? ¿Hermana, dime una? No sé. Pero es que me veo muy guapa en persona y muy fea en teléfono, o sea... La gente... Sí, tía. Literal, qué cotilla. Oye, que huelen tus labios. ¿De qué te importa? Al comer tu madre. ¿Qué coño dices tú ahora? ¡Dios! Pues nada, como no decís ninguna... No me pongo el romero. Sí, de romero hasta el... Silenciales y ya. Para su tía. Es que son cuantas falsas. Ahí la llevamos una buena razón por irme a trabajar. Sí, venga, trabaja todo el mundo. Yo no trabajo ni estudio, soy una vaga. Soy una niña. Es broma, trabajo de administración. ¿Qué canción pongo? ¿A qué disco vas tú? Una... Es que no lo voy a decir por aquí. Una niña. Una niña, sí. ¿No estabas en una comisaría? Sí, estaba trabajando ahí, pero ya terminó. Tía, ¿sabes qué? Es que, a ver, yo quiero ser policía, pero yo no tengo, en plan, todavía no he opositado para policía. Lo que pasa es que yo tengo lo de administrativo. Entonces... Ya te voy a poner algo para que lo veas aquí. Yo voy a ver si... Tía, yo igual. Estamos en la misma. Es que yo trabajo haciendo suplencias en una empresa de administrativo. Pero es que no encuentro nada. Que yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Estamos buscando, tía, para una recepción o lo que sea. Y nada. Pero, tía, ¿tiene grado medio o la básica? O sea, porque yo tengo el grado medio. Tía, en Infojobs hay un montón de... En el con grado medio te cogen en todos lados, tía. Sí, tía, en Infojobs hay un montón de ofertas que te piden. En plan, que con el grado medio te cojan. A mí es que, en verdad, yo tengo lo de administrativo, pero yo probé... Yo ando harto sin encontrar nada. Bueno, ten paciencia, porque, tía, con grado medio te cogen en todos lados, la verdad. Yo lo miraré a partir y no es como nosotras. Tía, ahora estamos sin hacer nada. En plan, ni estudiamos ni trabajamos. Sin hacer nada. Pero bueno, como tengo dinero, me da igual. Porque como yo trabaja en el verano y yo no tengo ni gasto, ni tengo nada... Y ahora el superior de otra cosa... No, tía, yo no. Yo sí estudio para policía. Por fin, unas chicas normales. Solo me salían chicas guapas. Yo creo que voy a celebrar a medio día, luego. A buenas horas, bonita. Bonita. Chápate la boca, ¿vale? Me voy a poner a Yailin. Bueno. Yo lo voy a dejar de decir... Ah, eso está súper guay. Para ser dentista, ¿no? A mi mamá me ha dicho que hago celia de enfermería. Yo lo haría. Estáis demasiado blancas. Sí, porque no he ido a la playa. ¿Te tocas la nariz? Pues no. Háganlo. Maja, ¿sabes cuánto vale el grado? 8.000. Pero tía, ¿por qué lo habrás mirado en privado? ¿No le hay concertado público? No, tía, el superior es más de paro. Ah, uno, todos los superiores. ¿En serio tienes...? Sí, no tienen cristales. En plan, tengo gafas con cristales. Sin cristales. De sol... Soy amante de gafas. ¿Qué? ¿Qué es lo que ha puesto? Mira, que me parece que me hay que poner en corredata. Pues me queda mejor que a ti. Seguro que sí te lo pones tú, hija. Así que imagínate 8 sueldos ya. Hostia. Tienes menor... Mira, Abel. Te vas a ir a criticar a tu puta madre. Bueno, me voy a poner a Yiglin. Le he bloqueado. ¿Y qué vas a hacer, tía? ¿Lo vas a pagar? A ver, yo lo pagaría, eh. Si te gusta. Y si tienes futuro con eso. La gente... Imagínate que lo haces y no te encuentras trabajo. Si lo voy a hacer, sí. Madre mía, tía. A ver, si no tienes vicios de nada ni nada y tú te lo propones... Adelante. Tiene muchísimas salidas. Pues tía, hazlo sin pensarlo. Es que miro tu retrato y me da... Yo lo haría. Sorry. Tía, te pones a trabajar. Te propones guardarte un poco de dinero todos los meses. Pero es que ahora no andas trabajando. Yo no, tía. Por eso, lo que te estaba diciendo. Estaba haciendo... Suplencias en una empresa. Y he estado todo el verano trabajando. Y claro, en septiembre se me acabó el contrato. Y ahora me vuelven a llamar en... Navidad. En Navidad. Pero nada, después de Navidad otra vez se acaba el contrato. Me lo pagan mis padres. Ah, bueno. Tía, es que a mí siempre tiene que pagar mi madre algo. Somos dos, así que más. Tres. Yo les encuentro algo en diciembre. Pues seguro que lo encuentras porque es la temporada. Esta de Navidad y... Tienes más de mucha gente. Más que juntas. Claro, tía. Somos amores. Huele. Huele a nada. Eso es que no se puede pensar en nada. Ya. A ver, ahora no nos parecemos. Pero, por ejemplo, si nos ponemos el mismo peinado, en la misma ropa o así, tenemos algo. Porque tenemos fotos que se nos parten. O sea, aquí depende el día. Yo tengo un tipo que soy igual a ti. Mira. Solteras. No. No, pero en serio, ¿tenemos fotos? No, pero en serio, ¿tenemos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!